Muchas gracias. Muchas gracias. Es algo un poco raro. Yo suelo dar charlas en la universidad y ya pensaba mucha gente, pero aquí hay mucha más. Esto es fantástico. Parece que con dos más años cumplo, más gente está delante mía, más gente viene a verme. Después de un vuelo de 24 horas desde Honolulu, en Hawái, he llegado aquí con un poco de jet lag y durante todo el vuelo estoy pensando, bueno, ¿y cómo puedo hacerlo? No tengo ni idea de qué les voy a contar, pero les voy a enseñar algunas fotos. Esta parece la primera. Pero todo el mundo habla de mi foto con el tanque. Es una foto muy icónica. Es una buena foto, pero tengo una mejor relación con este chico porque soy un artista y quiero enseñar el resto de mi trabajo. Por eso cuando en exhibición muestro mis fotos y pregunto, ¿qué te parece? Y todos me dicen, fantástico, ¿pero me enseñas la foto del tanque? Oh, esto me gusta, pero ¿puedo comprar una de las fotos del tanque? Y yo, madre mía, quiero enseñaros mi nuevo trabajo, mis nuevas fotos, quiero enseñaros otras fotos, nuevos proyectos. Así que básicamente llegó a un acuerdo en los últimos 25 años y esta foto cambió mi vida, la foto del tanque cambió mi vida. Es solo una foto, yo era una persona que tuvo la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y toda mi carrera. No me gusta la gente en las fotografías con pinta de macho que van a trabajar en las películas y se mueven entre los tanques. Yo iba en un avión hacia Bangkok en el que adopté un trabajo hacia Pacífico, era el trabajo de mi sueño. Para un fotoperiodista es un trabajo fantástico llegar a Bangkok y tener un trabajo cubriendo las historias más importantes de la región. Para mí era fantástico. Estaba recuperando del champán que había tomado en Nueva York para hacer el camino de trabajo, pero luego cuando llegué pensé, puedo morir en cualquier momento porque yo no soy un héroe. Era un chaval que siempre se peleaba con sus compañeros en clase, estaba un poco desalentado, aburrido, un poco travieso. Imaginamos un chaval en el sur de California, en nuestro entorno, que estaba muy entusiasmado con la fotografía y a lo largo de mi vida siempre había sido el que había intentado no fastidiar nada, no fastidiarla. Desde mi vida siempre me tenía la gran preocupación de no cometer errores. así que no solo en Fosforza se va a hacer las cosas bien. En muchos de los trabajos sí que son muy delicados y peligrosos. he estado en muchos conflictos en los Juegos Olímpicos en Poussaint. Fui fotógrafo en la piscina y fui a tomar fotos y empezaron a gritarme todos los oficiales y al parecer había entrado a una zona en la que estaba prohibido pasar. Mis padres me vieron en la televisión porque salió en toda la prensa. Este fotógrafo ha cruzado la línea la frontera así que siempre intentaba hacerme fuera de problemas le ha dejado de los problemas. Steve Jobs fue a Bangkok para mi trabajo y me preocupaban mucho las armas las balas. Tampoco me gustan ahora los bichos los insectos que hay muchísimos en Asia. En los primeros meses recibí información allí y el tercer día estaba en un búnker en Sri Lanka y tuve que esconder y me vi expuesto a la violencia. Os voy a enseñar otras de las fotos que hice. Más tarde sí que veremos la foto del tanque no os preocupéis. Pero quiero llevaros a un viaje a un viaje que es el viaje que yo he realizado en aquel periodo con una transición muy interesante en un tiempo de la transición de las fotos analógicas a digitales cuando yo trabajaba en fotografía al principio tenía que llevar un cuarto oscuro portátil perdón tenía que trabajar en salas muy pequeñitas o en un baño y era muy difícil transmitir y una fotografía podía tardar incluso hasta siete o ocho horas en revelarse en Moscú por ejemplo o en París Nueva York a veces podía tardar horas en tener una foto cubrí todos los eventos que puedan imaginarse en Asia cubrí todas las historias importantes desde el 87 hasta el 95 estas manifestaciones en Corea en esta ocasión en concreto muchos de los fotógrafos empezaron a gritarme y yo pensé que estaba en medio y me decían pero qué pasa cuál es el problema de esta gente qué les pasa a mis compañeros por qué me gritan y es que yo me estaba quemando no me di cuenta y todos me vinieron con mangueras y con extintores para apagar el fuego de mi ropa en Vietnam estaban viajando a Tailandia y el petróleo era más barato en Bangkok pero ya hemos tampoco al final nos quedamos sin petróleo y el avión se estrelló no todas mis fotos eran de guerra o de batallas también había momentos bonitos un refugiado en Camboya algunas de mis fotos también son humorísticas esta es una de mis fotos favoritas de la princesa Lady Di esto muestra un lado de Lady Di que no lo vemos con frecuencia hablaba mucho cómo no le gustaba la prensa pero aquí se le ve cómoda si ves esta foto podéis ver como que le encanta la prensa y si hubiera desaparecido la prensa habría estado triste y sola porque realmente creo que necesitaba los medios de comunicación en su vida en el norte de Tailandia después de todos estos conflictos que cubría en países como Afganistán y en países en los que me apuntaban con armas me encantaba este lugar porque era un lugar muy tranquilo Patia en Tailandia cerca de Denin el tren Battenbong este lugar es increíble aquí estuve con las tropas vietnamitas en el 98 seguro que aún sigue lleno de agua algunas mujeres soldado mucha gente me pide buenas fotos y me preguntan ¿qué es una buena foto? esta foto no sería nada si el hombre no se estuviera tocando la nariz es algo que añade un toque especial a la fotografía esto me recuerda al fenómeno de Rockwell con el control de patrullas la gente las tropas todo va en un conjunto mucha gente dice me pregunta ¿por qué has hecho esta foto? ¿por qué? ¿cómo la has tomado? y yo no pienso esto yo tengo un sentimiento siento algo con la foto porque si una foto te hace sentir si te hace recordar una foto entonces lo has hecho bien porque cuando ves ves las fotos para tener sentimientos el terremoto de Kobe una gran devastación era increíble y me llevaron al hotel más grande al mejor a la última planta para vivir y trabajar estaba todo el día moviéndose mi habitación porque me llevaron al hotel más alto de la región en California y mientras estaba allí cubrí a la vez imágenes como estas porque me encanta cubrir la humanidad Bagan Burma un lugar fantástico muchísimos templos estuve con la princesa Anne en 1997 cuando en aquel momento no se permitía la entrada de occidentales mandalay aquí vemos la foto de los dos niños con un bol pero hay otro elemento aquí que es interesante también fui a cubrir las bombas en Bombay pero como tomas una foto cuando ya ha pasado un suceso así que tomé esta foto que estaban buscando bombas todas estas fotos eran para Associated Press Bangladesh un ciclón murieron muchísimas personas y lo que me encanta de esta foto es que es parte de una historia que cubrí y me comunicaron después que no había visto mi historia y donó 25.000 dólares para este hospital de niños tras ver mi foto y esto me hizo sentir bien Jerusalén como os digo estuve en todas partes después de la guerra del golfo a las 8 de la mañana Saddam dijo que iba a lanzar esos misiles casi me asesinaron dos personas fueron detrás mía con un cuchillo y me rescató mi taxista refugiados en Afganistán esto me trajo también un gran reconocimiento por parte de la empresa fue un lugar llamado Dara donde se pueden alquilar armas me alquilaron un arma aquí y para practicar empecé a disparar así a los botes de metal y saltó una mujer levantando los brazos diciendo y luego me dijeron de broma si la matas te pagaremos 50 dólares otro refugiado de Afganistán la señora Belasir Butoh una mujer fantástica hablé mucho con ella cuando conoces a alguien así es una experiencia fantástica y te das cuenta de que lo importante es transmitir sentimientos con tus fotografías en estos conflictos también te preguntas si esto te afecta o no Afganistán 15 años pero creo que lo he llevado muy bien estar en estos sitios tan problemáticos en una conferencia sobre Camboya Camboya era una conferencia aburrida era difícil tomar buenas fotos aquí así que esta foto que yo hice fue muy famosa en Estados Unidos y en todo el mundo pero no tenía nada que ver con la princesa en esta fotografía no están disparando es un momento tranquilo esto no está tranquilo estamos patrullando ¿y qué es lo que hago cuando hay un tiroteo? pues voy y hago fotos yo me metí aquí y dije hola soy americano puedo hacer fotos mientras hay un tiroteo me dicen ¿tú eres tonto? ahora hay un tiroteo por aquí o estás entre criminales y preguntas si puedes hacer fotos este hombre no está bien pero mi pasión es tan fuerte para hacer fotos nadie tenía fotos de los jamares rojos y yo quería hacer estas fotos pero casi me secuestraron y mi conductor de moto me salvó querían robarme la cámara de fotos pero yo pensé que querían mis chanclas pero no lo que querían era la cámara de fotos y casi me secuestraron en China hice algunos viajes antes del gran evento gorillas mariachis en Beijing la plaza de Tianmen fui a la embajada china en Bangkok me dijeron no va a ser una buena idea darte un visado en esta ocasión decidí ir a Hong Kong para tener otro pasaporte norteamericano para poder entrar y otros países hacían lo mismo con los pasaportes así que fui y pensé que me iban a arrestar al momento de modo que he estado sudando para poder llegar para el control de inmigración y empezaron todos a gritar fui a la izquierda y a la izquierda había una mujer con un pollo en la mano y todos iban corriendo tras de ella porque una mujer llevaba un pollo en la mano y la atacaron porque llevaba un pollo y así yo pude colarme y entrar a China aquí empezaron a atacar bastante violentamente a esta mujer en Tianmen hice fotos durante una semana y era extraordinario ver como la democracia de las estatuas había una réplica de la estatua de la libertad y era fantástico mirarlo y ver como la felicidad de los estudiantes chinos con esta gran nueva sensación de libertad de democracia de capitalismo y de repente sucedió esto y esta noche fue una de las peores que he tenido en mi vida unos segundos después de esta foto había estado tomando fotos durante una hora me estaba quedando ya sin baterías sin pilas me he quedado sin flash estaba haciendo esta foto y tenía que esperar 60 segundos para seguir yo venga venga recupérate 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 voy a hacer otra foto imaginaos como un fotorreportero solo puedes tomar una foto cada minuto imaginaos pasan muchísimas cosas después hubo un hombre que se encendió justo empecé a camarse su ropa y estaba venga cámara cámara funciona funciona por último hice clic y cuando hice clic algo me golpeó en la cara miré abajo tenía sangre en todas partes mi cámara había desaparecido había desaparecido todo el equipo que llevaba en mi objetivo estaba lleno de sangre y vi que vino un soldado y dijo me rindo y todo el mundo lo miró se acercaron y empezaron a matarle y había un soldado muerto en el suelo al que le había hecho la foto empecé a preguntar a la gente si tenían un flash para dejarme aunque yo no tenía cámara en el que ponerla habían destruido mi cámara así que encontré las fotos volví a la oficina y tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida no volví a salir me daba demasiado miedo había sufrido demasiado y volví al hotel y llamé al servicio de habitaciones encendí la televisión vi la CNN que cubre todas estas cubría todas estas llamas y me sentí humillado vi que los estudiantes estaban arriesgando su vida pero yo no quise volver a cubrir este evento pero tenía miedo porque estaban disparando a todo el mundo unos días después la gente iba por las calles disparando a todo el mundo me llegó un mensaje en Nueva York y nos decían no queremos que nadie asuma riesgos pero queremos que alguien haga las fotos en la plaza Tianmen me tocó a mí solo éramos tres me tocó a mí no querían ir no querían volver a la plaza así que cogí mi cámara la escondí sabía que iba a ser complicado estaban robando quitando las cámaras así que yo llevo una cámara de fotos más pequeña fui allí dije soy de Associated Press pedí ir a una reunión y les dije voy a hacer algunas fotos y les dije me podéis conseguir un carrete de fotos de FUJI volvió esta persona y de repente llegaron los tanques estaba en mi balcón y volvió esta persona y no puedo hacer tantas fotos como quería pero sí que hice una dos y tres fotos 30 segundos y dije estas fotos no van a valer no van a ser buenas pero tuve un milagro las fotografías al final eran buenas cuando fui a la oficina el día siguiente teníamos telegramos de todo el mundo y casi destrocé esta foto casi me la cargo pero al final conseguí hacer una buena foto ha sido una de las más icónicas de la historia ni siquiera sé cómo sigo aquí vivo ha sido una experiencia fantástica he conocido mucha gente excelente esto tiene un efecto muy profundo en mi vida es una relación de amor-odio en el otro lado de la moneda hay tantos efectos positivos en el 20 aniversario estuve en un boulevard en la zona y hablé con un militar alemán que había vuelto a vivir en Hamburgo pero también volvió aquí en este aniversario y tuve una conversación muy interesante con él y sentí que tenía mucha suerte me sentía afortunado porque yo sigo hablando estuve en Hong Kong durante dos semanas y era fantástico me sentía como si hubiera renacido otra vez pero no soy un genio solo soy la persona que tuvo suerte de hacer esta foto yo no tengo respuestas y de alguna forma esto es bueno yo tampoco conocía a este soldado esta persona pero esto representa nuestro gran esfuerzo en la vida es tan simbólico imagino que simplemente tuve suerte al hacer esta foto muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias.